Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. ¡Hola! Super, super tianguis zapatero. La zapatería que más barato vende. Porque tus pies se merecen lo mejor. Te ofrecemos extenso surtido en calzado para toda la familia y para todos los gustos. Las marcas de mayor prestigio directamente desde León, Guanajuato. Con nosotros se encuentra sobota de trabajo, zapato escolar, bota para dama, sandalia para baño, tenis para dama, caballero y para los más pequeños. Valerina para dama, mochilas escolares y muchas ofertas más. Tenemos el auténtico botín charro desde Villa del Carbón, Estado de México. Y la bota y botín artesanal de Naolinco, Veracruz. También contamos con bodega de mayoreo y medio mayoreo. En Libres, Puebla y en toda la región, la moda y la calidad nos distinguen. Te atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ven por tu calzado a calle Juárez, número 493, esquina con Alatriste, frente a la parada de los taxis de La Cañada, a una cuadra del Mercado Municipal. Súper, súper tianguis zapatero, la zapatería que más barato vende. Mira, yo, o sea, de hecho, yo tengo varios años solicitando que se reconozca lo que hizo el coronel José María Guidobro. Porque yo siento que era un héroe olvidado. Porque lo que hizo él estuvo en la batalla del 5 de mayo. Él fue el comandante de la quinta compañía. Y entonces, pues yo siento que lo que hizo fue algo en realidad importante. Y no se le había reconocido. Bueno, bueno, ahorita, gracias a Dios, ya lo se hizo. Y entonces, por eso yo, ya tiene tiempo que estoy solicitando. Lo he solicitado en varias administraciones. Ahorita, Gerson, pues me hizo el favor de tomar en cuenta mi petición. Y ya, me lo hizo. Entonces, para mí es un gusto. Para mí, primero, es un orgullo llevar ese apellido y descender de él. Porque, pues en realidad, yo fui una persona importante. Entonces, para mí es un orgullo, una responsabilidad también. Porque, pues tiene uno que tener, saber, llevar adelante ese nombre. Eso, pues yo siento que también es una responsabilidad. Y digo, entonces, esa fue la intención. Desde cuando yo lo solicité, lo solicité varias veces. Y, pues, no faltó la persona que me dijo, no, lo que tú quieres que usted festeca es a tu pariente. No, le digo, pues no es por a mí, a mí que no me dé nada. Yo no te pido nada para mí. Yo estoy haciendo una solicitud para que hagan, que se reconozca lo que hizo mi bisabuelo. No, pues sí, claro que estoy muy contento, le digo, porque ya he tenido tiempo solicitándolo. Y, pues, como le digo, había pasado tres veces, no había pasado nada. Y ya, precisamente el 5 de mayo en la Junta de Cabildo fue cuando tomaron la decisión. Yo no estuve ese día aquí, pero tuve mi hijo ahí, pues, en esa Junta de Cabildo me tomaron la decisión. Y, pues, fue un momento que ya me empecé a sentir contento. Desde ahí, porque dije, bueno, por lo menos ya decidieron cómo van a hacer eso. Bueno, pues, ya nada más que suceda. Y como todo, o sea, no se hacen las cosas de un día para otro ni en el momento. Me tenía que esperarse unos días. Pero dije, bueno, se va a hacer y, pues, sí, ya estoy muy... Pues, la verdad, me siento contento, me siento, pues, a cierto punto satisfecho de que, pues, lo que yo solicité, de lo que estuve batallando, pues, se ha logrado. En la batalla del 5 de mayo, él era capitán. Él fue capitán. Él fue militar, o sea, de carrera. Él es de ascendencia española. Ahora vienen, ellos están, o sea, recién viven, llegan de España, se establecen en el estado de Jalisco. Y se ingresan las armas en la Ciudad de México y andan en las armas, que, o sea, él empezó a ser militar. Llegando ahí, lo mandan a Zacatlán primero. Y después el licenciado Benito Juárez lo traslada aquí a Cuechalán, para, no a Cuechalán, a Zacatlán, para promover sus ideas liberales. Pero llega a Zacatlán y en Zacatlán, pues, eran conservadores. No tenía apoyo. Entonces, al no tener apoyo, él decide venirse a Cuechalán. No sé exactamente por qué se vino a Cuechalán. Pienso que se podría haber ido a Zaragoza, pienso que se podría haber ido a otro lado. Pero no, ahora, yo, mi única deducción que yo saco es que, porque él estaba en contacto con los liberales de Tele, de Xochipulco. Y tiene que pensar que de aquí le quedaba, digamos, más cerca ir, dirigirse a esos lugares. Y porque esos eran lugares que eran liberales. Entonces, yo pienso que por eso se vino a Zacatlán, ya que se estableció, ya tuvo su familia después. Inclusive aquí falleció. Él aquí está, en el panteón de acá, está apuntado él. Y está, en el panteón de acá, está ahí. Nosotros tenemos ese lugar. Ahí está apuntado mi abuelito y a su hijo. Y ahí es parte de la, una pequeña historia de lo que fue. De hecho, o sea, no, hubieran venido todos mis hermanos, pero, pues, no, como es entre semana y todo eso, muchas veces no se puede, aunque aquí era uno. Y yo estoy, yo vivo acá siempre de planta, siempre he vivido. Mis hermanos viven en Puebla, en México, están en Estados Unidos, están todos repartidos. Primero que nada, agradecerle todo lo que hicieron ya para esto. Y al ayuntamiento, darle las gracias al licenciado Gerson, por su esfuerzo, por lo que está haciendo. Yo siento que está haciendo un buen trabajo y es una de las, por lo menos en lo que respecta a mí, es una muestra que está haciendo un buen trabajo. Y yo quisiera dar otro comentario. Y yo quisiera que esto no nomás fuera conmigo, o sea, yo quisiera que se reconociera a los hombres ilustres que hay en cada lugar, no nomás aquí, en cada lugar, porque en todos los lugares hay hombres ilustres, que muchas veces la gente no se interesa en saber quiénes fueron. Hay muchos, acá en Coetzalán hay muchas gente que han hecho algo, y en todos los lugares, pero muchas veces no se, nadie se interesa por saber qué cosas hace la gente. Y más o nada, cuando ya no están, que se les recuerde por algo que hicieron. Es un, o sea, algo que me gustaría que sí se fuera. Que no nada más, o sea, yo lo hice, pues de alguna manera, porque era mi familiar, porque era mi bisabuelo. Pero sí, yo voy a seguir pensando en ver a otras personas que también han hecho algo, algo que son, que han sido importantes, que han llegado a ser algo. Y no digo nombres, porque sería como, no podría darme tiempo de decir todos los nombres que pueden ser. Entonces mejor para no mentir a nadie, mejor no digo a nadie. Pero sí, es un punto de vista muy personal. La cápsula informativa FER, federal, estatal y regional.